Nuestros dientes están afilados Nuestras garras preparadas y nuestros estómagos llenos Esta es tu última oportunidad, Timba, retírate ahora mismo Vamos a negociar O será lo último que hagas Eso, lo último Lo último, vamos, acércate a mí, acércate a mí Te voy a explicar Vamos a ver, esto es muy serio, ¿vale? Mi pueblo está pasando mucha hambre Comida, agua, ambiente Y sé perfectamente, de buena mano Que tú y Trollino tenéis una despensa llena de comida Ya nos exhibiste Tengo ahí mi pueblo, míralo Y tienen mucha hambre Están pasando mucha hambruna Y lo que quieren es un buen fiambre Así que, por favor Os lo pido de buenas Os nos dais comida Trolli no comparte la comida Y yo como su fiel perro guardián del diamantito Conservaré su despensa Y nadie más que yo comerá de allí sin permiso ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Pues, más vale que comparta la comida O tendrá guerra Tendrá mucha guerra La tendrá Mi señor me da permiso para negociar Con un stack de hierba Y... Uy, espera Aquí lo dejo Y... Ocho bloques de tierra Cuidado, tío, me está engañando Para que cultiven ustedes No, 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 no Vamos a ver No se ofrecerá más comida ¿Cultivar? ¿Cómo que cultivar? Mis hombres no son veganos Mis hombres necesitan fiambre Mis hombres tienen hambre Pues que trabajen y se ganen su pan Pues ahora mismo van a trabajar Como ellos saben Porque ellos son Espartanos ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Au! 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 Esta será la guerra, entonces Nosotros sabemos comer Y pelear Let's get ready to rumble Vikings de Kokoro ¿Estáis preparados para la guerra? Pues nada, Timbas No hay nada más que hablar El enemigo no nos quiere dar comida Y si no nos da comida Nos la tendremos que ganar por nuestra mano ¡Vamos! ¡Aportados! ¡A la lucha! ¡A las armas, Vikings! Nos podrán quitar la comida Pero jamás Nos quitarán La libertad ¡Vamos, compas! En Internet Hay muchos momentos épicos ¡A por la comida, chicos! ¡Vamos! ¡No nos quitarán la barra de pan! ¡A las armas! ¡Ey! ¡A las armas! ¡Vamos! ¡Vamos, Timbas! ¡Somos más numerosos! ¡No! ¡Qué dinero por mí! ¡Vamos, Teniente Víctor! ¡Coronel Víctor! ¡No puedo, comandante! ¡Tú no eres espartano! ¡Vaya espartano! ¡Están muy fuertes! ¡Yo que sé estos, Mikey! ¡También están muy hambrientos! ¡Pero, pero, Timbas, por favor! ¡De venganza y sangre! ¡Madre mía, qué batallón tengo! ¡A por estos también! ¡A por estos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Te mataremos hasta el caballo, Mike Crack! ¡No, no, no! ¡Mike Crack, dónde está? ¡Poder, correr, todo, todo! ¡Madre mía, que dejen, que dejen! ¡Que dejen! ¡Que dejen! ¡Que dejen! ¡Cuidado! ¡Que hay mucho, hay mucho ejército! ¡Hay mucho ejército! ¡Que me gusta! ¡Y no volváis nunca más! ¡Hay que entrar! ¡Vamos, Ryus! ¡Vamos, Ryus! ¡Ryus, en este vídeo no! ¡Y a los últimos esos secuaces! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Tienes beef y todo! ¡A por mí no hay deseos de comer, desgraciados! ¡A por él, a por él! Tienes un perro desagradecido ¡A por Mike también! ¡Pero, pero, pero! ¡Ah! ¡Saca sin caballo! ¿Ahora qué, eh? ¡Aprovecha, Timmy! ¡Hay que entrar ahora! ¡Todavía puedes rendirte, Mike Crack! ¡Todavía puedes rendirte! ¡Vamos por la comida, Mike! ¡Concentraros! ¡Van a por la comida! ¡Y hay que entrar ahora! ¡Que están perdiendo las guardias! ¡Tienes mucho hambre! ¡Tienes mucho hambre este ejército! ¡Y vais a saber! ¡Voy a saberlo en vuestros huesos! ¡Vamos, Mike! ¡Si lo hacéis por la comida, ¡hacerlo controlino! ¡Hala! ¡Timmy, yo te ayudo! ¡Víctor! ¡El soldado ha vuelto abatido! ¿En serio? ¡Si! ¡Porque ha bebido mucho! ¡A base de batir! ¡No te preocupes! ¡Que no vas a tomar más batido, ni chistes más! ¡Vamos! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que hay que entrar por otro lado! ¿No ves que nos están defendiendo ahí? ¡Mira por aquí! ¡Felicidades, chicos! ¡A el ejército, enemigos se baten retirada! ¡Hemos logrado! ¡No quemo! ¡No quemo el caballo! ¡Exactamente! ¡No quememos! ¡A la dispensa de Trollino! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Celebraremos la victoria! ¡Con chocolate de Trollino! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues ahora vamos a todas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos dentro! ¡Víctor! ¡Estamos dentro! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Acabar con ellos! ¡Dónde está la despensa! ¡Inútiles! ¡Dónde tienes la despensa, Mike! ¡Nunca te lo diré! ¡Dime! ¡Horloto de dónde tienes las despensas! ¡Mi ejército está muy hambriento! ¡Eso! ¡Te estoy dando la oportunidad de rendirte! Eso nada! ¡Yo te estoy dando la última oportunidad de ser... Aquí con vida! ¡Batete en retirada! ¡No tienes soldados, Mike! ¡No tienes soldados! ¡¿Cómo que no?! ¡Que no queremos césped! ¡No somos veganos! ¡Queremos fiambre! ¡Ahora de que era! ¡El propio Trollino! ¡Que está aquí! Mira, eso es hora de que salgas ahi... ¡Salid a la cara! ¡No! ¡Está Trollino! ¡Está Trollino! No, 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 no! No puedes ver, está bien alimentado Tiene un 90% de grasa Hará que todo el peso de la ley Caiga sobre vosotros ¿Qué? ¿Estás retándome? Así está de gordo de no compartir la comida Comparte la comida, hombre ¡Hemos dicho que no! ¡Que sí, hombre! ¡Compártela! Ellos serán tu desayuno en el día de hoy ¡Hola! ¡No! No entran, chica engordada ¡Viva, no te preocupes! ¡He traído a nuestro guerrero más hambriento! ¡Así! ¡A cual! ¡Timba mutante! ¡Hola, Timba mutante! ¡Acaba con él, Trolli! ¡Acaba con él! ¡Timba mutante! ¿Qué está haciendo? ¡Madre mía! ¡Ahora sí que puede! ¿Qué, Trolli? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué? ¿Qué pasa, eh? ¡Mira, mira qué pelea! ¡Vamos a ver! ¡Eh, eh! ¡Que se nos lleva para la cocina! ¡Solo yo me llevo a Trolli a la cocina! ¡Vamos, eso, eso! ¡Ya estamos dentro! ¡Ya estamos dentro! ¡A robar, a robar! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Va a pegar a un Mike y todo! ¡No! ¡Va a pegar a un Mike! ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy yo! ¡Vamos, Timba! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto está ganado! ¡Ahora qué, eh! ¡Ahora qué! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡¿Cómo que hagan? ¡¿Cómo?! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está muy fuerte! ¡Está fuertísimo! ¡Vámonos! ¡Te ríndes o no! ¡Te ríndes o no! ¡Vámonos con todos vosotros! ¡No vas a poder con nuestro Timba mutante! ¡Está muy fuerte! ¡Mira, mira cómo rompe el suelo! ¡Dame la puerta y me ganó! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo remata! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Corre, Víctor! ¡Corre! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Comida! ¡Corre! ¡Qué de comida tenían aquí para ellos! ¡Sí! ¡Y de dietas! ¡Fíjate! ¡Por fin vamos a poder comer! ¡Bieeen! ¡Y podemos alimentar a nuestro Timba mutante! ¡Y a nuestro pueblo! ¡A Timba mutante no! ¡Porque se lo come todo esto, eh! ¡Se lo come todo en una noche! ¡Nada! ¡Esto, esto no lo... ¡Mejor lo dejamos para nosotros! ¡Si os ha gustado compartirlo con nuestros amigos! ¡Sobre todo con vuestras amigas! ¡Dale a like! ¡Suscribiros a los canales que estáis! ¡Que viene! ¡Que viene Mastrolinos! ¡No! ¡No por favor! ¡Que viene Mastrolinos! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!